Navidad va por aquí, eso es fundamental. Volvamos al tema, pues. El nivel del trigo que llevamos dentro y que es tan rico y de tanta cosecha, va creciendo constantemente. Uno puede caer en la tentación, de que hablaré luego, el demonio, por ejemplo, la tentación, Satán, que te diga, alma mía, ya tienes los graneros llenos. Come, bebe y échate a dormir, ¿ves? Con lo cual, el pasado, todo este esperto del pasado, termina en ti. Termina en ti. Si tú te duermes, esto no pasa. Embalde 15.000 millones de años de creación y de plantas y de animales y de inteligencia, dos millones de años, han sucedido en la historia. Inútilmente. En ti mueren. Qué curioso. Es decir, que las profundidades de los territorios del hombre, la cueva de Belén, en tu corazón, queda vacía. La cueva la han habitado los ganados y los pastores de miles o de millones de años, pero tú la matas. En cambio, cuando el hombre siente crecer el nivel, insisto, y sabe que es heredero de tanta riqueza y de tanta lágrima, y siente crecer el nivel y dice, más que dice, siente, que ese nivel no es más que una gran energía que empuja. ¿Y que empuja a qué? Pues traducir, es fácil. Dice, mira, todo lo que ha sucedido y que se amontona dentro de ti a niveles tan altos, el nivel del granero que crece, todo esto es sencillamente para que tú lo pases adelante. Cuanto más pasado tienes y mejor lo conoces, más convocado estás a construir el futuro. Con lo cual, el pasado, si se mira como pasado, es la matanza del pasado. Ahí muere. Si el pasado se mire como energía que llevamos dentro para el futuro, entonces el hombre usa todo el pasado como punto de partida, no de gozo, para ir hacia adelante. Y entonces puede suceder otra vez la espiral, que donde antes estuvo este punto, tú ya lo colocas, el mismo punto, pero una vuelta más arriba. Esto por un lado. El hombre responsable, pues, cuanto más sabe que es hijo del pasado, más se siente empujado por este pasado que está descontento a construir el futuro. El otro día decíamos, y termino esta primera parte, decíamos que cuando en torno de nosotros, el entorno también tiene importancia, cuando en torno a nosotros las cosas se colocan de forma pacífica, es decir, que la cultura, el gobierno, la civilización, los inventos, la técnica, la familia, la escuela, lo que sea, se coloca en torno a mí de forma pacífica, es decir, que todo funciona bien, automáticamente se cree el fenómeno de la estabilidad, el pantano, la charca que decíamos el otro día, el pantano, eso es fundamental. Curioso, por tanto, que el hombre que busca la paz, a veces llama paz a la muerte, que esto es lo contrario, la paz es vida, a la muerte, cuando todo está bien, ay, qué bien, nadie me pellizca, ni me insulta, la economía funciona bien, el gobierno funciona bien, el presidente va a las cortes como toca, entonces, ay, qué bien, qué bien, y uno se da cuenta de que si no tienes cuidado, esto te invita a decir lo del gran héroe de Cristo, que es definitivo, ay, qué bien, ay, ya puedo disfrutar toda la vida, ahora has creado el pantano, a partir de ahora no creces, qué curioso, la estabilidad no ha hecho jamás una mutación en la evolución, las mutaciones se hacen por un desafío, cuando el hombre por un clima adverso, por ejemplo, una desglaciación, por ejemplo, después de las últimas glaciaciones, el clima se hace más húmedo, y el hombre que llevaba, por ejemplo, yo qué sé, 250.000 años en un clima determinado, de golpe, los inviernos son más largos, hay más humedad, el alimento cambia, la tundra crece, y el monte decrece, los tontos dicen, ah, claro, los del pasado, como están hechos para el pasado, que ya no existe, se mueren. Ahora, los hombres del pasado, que lo han acumulado en experiencia, y hablen para el futuro, dicen, esto se pone difícil, ¿ves? ¿ves? ¿ves el desafío? Ya no es la charla, esto se pone difícil, ¿y qué harán? Inventarán una forma de sobrevivir, en un clima difícil, y habrán hecho una mutación, y de Neandertal, vendrá Cromañón, por ejemplo, que evidentemente es un desafío, y Cromañones seríamos, si no hubiese venido otra, la última glaciación, que le dijo al último hombre, de Cromañón, mira guapo por aquí, la mayoría de Cromañones, se perdieron, pero alguno dijo, no, pero hay que ver, hay que ver, y con un esfuerzo de cientos de miles de años, logró una mutación en la humanidad, y vino el guapo del siglo que soy yo, Homo sapiens, y por si no nos bastara, más guapos todavía, nosotros somos sapiens, sapiens, género sapiens, especies sapiens, nada, bromita no es, la última palabra, somos la última palabra, en, no en hombre solo, en toda la creación, somos la última palabra, en hombre, en animal, en planta y en materia, es para estar orgullosos, y uno dice, ah, pues, ya el pantano a la vista, ah, pues, pantano, no, no, ah, sí, ah, pues, eso sí, ahora ya sí, ahora otra vez te han pinchado, y vendrá otra mutación, que está a punto de suceder, evidentemente, y no será gracias a una glaciación, o de cielo, sino que es gracias a un empuje tremendo, de la, de la caída de una civilización, que nos pellizca, para que sigamos adelante, de esto quiero hablar enseguida, para pasarlo luego a la Navidad, retengamos pues, esta idea, que parece que no tenemos nada segura, mientras el hombre, inteligente ya, el hombre con su mente, notar bien que la mente está aquí, en el metanoeín, ven por dónde viene el pensamiento ahora, y por dónde Cristo nos coge, siempre es típico Cristo, o sea que todo este empuje ciego, al final se hace racional e inteligible en el hombre, sí señor, pues este hecho, de que todo el ciego empuje, de miles de millones de años de evolución, de materia, de vegetal y de animal, al final se hace luz de inteligencia, en el hombre, todo esto se llama inteligencia, en griego, nus, y Cristo coge esta palabra y dice, pero con nus, hay que hacer un meta, es un milagro la nus, el último milagro, el tercero, el último, pues aún cuando estés en nus, puedes hacer metanus, metanoeín, puedes aún darle la vuelta, es decir, el pensamiento ahora es desafiado, por no sabemos qué, para que llegue a ser, la otra parte, otra cara, que todavía no conocemos, del pensamiento, y viene evidentemente, un nuevo pensamiento, no el de Habermas, que gracias a Dios, ha callado de una vez, no el pensamiento débil, los que hayan leído a Habermas, sabrán lo que dice el Señor, es horrible, es un buen pensador, pero dice que lo del hombre de hoy, es el pensamiento débil, la palabra dice mucho, débil, y decimos, en toda la vida, dos palabritas, este es el hombre, y de hecho, el siglo XX, para Habermas, es un siglo de pensamiento débil, esto es posible que sea verdad, esto es posible que sea verdad, porque con menos materiales, hizo más prodigios el pensamiento, en otros tiempos, ha habido en la historia, hermanos nuestros, hombres, que con la mitad, de las disponibilidades, nuestras, habrían asombrado el mundo, y nosotros, teniéndolo todo, casi casi, nos ahogamos en la charca, en la charca, eso es, pero claro, ahora esta charca, como ya está aquí, de agua, y putrefacta, está aquí, ya hay tres o cuatro por ahí, pocos que dicen, hay que salir, los demás nos dicen, pues está bien, hombre, cuatro ranas y tal, y otros dicen, hay que salir, estos, estos son los herederos, ven el resto de Israel, ¿dónde están? siempre son pocos, estos son, hay que salir, esto es el resto de Israel, por ahí seguirá adelante el milagro, bueno, pues de este milagro, le dijo Jesús, muy bien que tengáis luz, que tengáis mente, pero ahora, y la tenéis, y os viene de toda la creación, pero esta mente, todavía la podéis explotar, por ejemplo, en sentido contrario, metano, que significa, como digo, convertirse, pero ahora, vamos a otra idea, de la creación.